Va. A ver, muy buenos días, chicos. El día de hoy, nuestro tema, y último tema de libro, si ya no me equivoco, es, ¿ya? Ecuaciones polinomiales. Ecuaciones polinomiales. Profe, ¿qué es eso, profe? Ya es una, es ya generalizar. Las ecuaciones polinomiales ya están a generalizar. Profe, hemos visto ecuaciones cuadráticas, cúbicas, cuánticas, quintas, todo eso es, sí, todo eso es. O sea, de cualquier tipo, de cualquier tipo. ¿Todo mezclado, profe? Sí. Polinomiales. De cualquier tipo, todo mezcladito. Pero hoy día, viendo tus problemas de tu libro, nos vamos a enfocar en un modelo en especial. ¿No? ¿Cuál, profe? Cuando tenga, o sea, una ecuación cúbica, o cuártica. A ver, vamos subiendo, tus problemas son mayormente cúbica, 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 ¿ves? Sí. Todos son cúbicas, la gran mayoría. Ya, profe. Entonces, me enfoco en la cúbica. AX al cubo, BX al cuadrado, CX, D, y todo eso igual a 0. Ya, profe, tengo mi ecuación cúbica. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Hay propiedades. ¿Te acuerdas de la baja? La baja, ¿te acuerdas de ecuación cuadrática? La suma de las soluciones. Ya, esto es lo mismo. Pero esto es general. ¿Cómo general, profe? Vas a hacer así, mira. Mira. Mira lo que vamos a hacer. Profe, en la baja de ecuación cuadrática, era la suma, el producto, profe. Claro, la suma. En una ecuación cuadrática, había dos respuestas. En una ecuación cúbica, hay tres respuestas. O sea, vas a sumar, en este caso, tres valores. ¿Y cómo calcula, profe, la suma de esos tres valores? Igual, baja, profe. Sí, es lo mismo, algo así, no baja. Pero ya esa baja está medio distorsionada. ¿No? Profe, entonces es baja, menos B sobre A. Claro, tómalo así. ¿Está bien? ¿Está bien? Profe, es lo mismo entonces. Sí, algo así. Casi lo mismo. Ah, o sea, profe, menos B. Pero este B, este B, profe. El que acompaña en mis cuadrados. Ajá, menos B sobre A. Es lo mismo. ¿Está bien? Sí, ya, listo. Profeta, es la suma. Sí. Hay otra forma, ya, esta es la forma general, chicos. Lo que te voy a explicar. Para cualquier ecuación, vas a colocar la táctica, es así. Más, colocas menos, colocas más y colocas menos. Siempre comienzas con signo positivo. Y siempre vas a dividir entre este elemento. Profe, divide entre este elemento. Si tú quieres la suma, vas a trabajar acá, menos B, y divides con esto. Salió esto. Profes, si yo quiero esto, ¿quién es esto? Esto de acá, es el producto de las raíces en parejita. ¿Cómo? Bueno, X1 con X2 lo juntas, más X2 con X3 lo juntas, más el primero con el último lo juntas. O sea, profe, son parejitas, la suma de las parejitas. Ajá. Sí. ¿Y quién va a hacer esto? El de acá. Más C sobre A. Profe, entonces sería así. C sobre A. Positivo. ¿Y esto, profe, quién era? En ecuación cuadrática, ¿quién viene del último? El producto, ¿no? Ya, este es el único. Profe, y acá vendría recién el producto. X1 multiplicado con X2 multiplicado con X3. El producto, profe, esta es la suma normal de ecuaciones cuadráticas. Este es el producto normal de ecuaciones cuadráticas. ¿Cómo calculo el producto ahora? Ahora, dividiendo. ¿Qué signo es? El último. Menos D sobre A. Sería así. Menos D sobre A. ¿Listo? Acabo. Profe, a ver, a ver, a ver. A ver, profe, ¿qué pasa si me daba así? Mira, 2X al cubo más 4X al cuadrado más 6X menos 8 igual a 0. Ya. Profe, ¿me tienen la suma? La suma, ya. La suma facilito, pues, ¿no? La suma de las raíces es, al toque, comienza, ¿no? Profe, a ver, esto es más, menos, más, menos. Ya, listo. Menos 4 sobre 2. Profe, esto es menos 2. Acabo tu problema. Profe, ¿me piden el producto en parejitas? El producto en parejitas. X1 con X2 más X2 con X3 más X1 con X3. El producto en parejitas es el del medio. O sea, es más 6 sobre 2. 6 entre 2, 3. Profe, el producto normal que siempre usted calcula en cuadrática. Ah, de los 3 juntos. Eso, sí. Trabajas con el último. Dice, menos, menos, menos por menos, más, 8. Y divides entre 2. Listo. Eso nomás tienes que hacer hoy día, chicos. Es dividir nomás. Pero respetando los signos. No te olvides que el primero, el de acá es suma, normal. Esto es parejitas. Y el que viene es producto completo. Eso debes saber más. ¿Está bien? Eso nomás. Ahí, luego, lo que aparezca acá, lo divides entre esto, entre esto y entre esto. Porque todo sigue entre A, A, A. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Y ahora sí, vamos a destruir los problemas solamente sabiendo eso. Libro. Voy a intentar acabar este enlace nomás. En este enlace todo. ¿Ya? A ver, profe. Y si acabamos todo lo que queremos en este enlace, ya me ingresen al otro enlace. A ver, dice lo siguiente. A ver, uno, pollito, profe, pollito, el 7. Pollito, profe. ¿Qué dice? El 7. Te da tu ecuación de esta manera, ¿verdad? 2x al cubo menos 10x al cuadrado más 6x menos 5 igual a 0. Dice, haya la suma de soluciones de la ecuación. Chicos, la suma de soluciones. O sea, te están pidiendo esto. La suma de soluciones. Profe, la suma de soluciones. Sí. Tú sabes que la solución, la solución es x. 1, x, 2, x, 3. Las sumas, te están pidiendo esto. Faltura esto, profe. De las tres soluciones de la pública, la suma. Ya, pues papayita, profe. Usted me dijo, más, menos, más, menos. La suma me dijo que es este lugar, profe. Acá. Ya, ¿a qué es igual eso? Comienza. Menos por menos. Más. 10, lo divides entre 2. Respuesta 10 entre 2. 5. Y acabó el número 7. El número 7 acabaría de esa manera. ¿Ya? Acabaría el número 7 de esa manera. Profe, ¿otro? ¿Otro? A ver, el 8. Hacemos el 8. A ver, ¿cómo es el 8? Pues eso sí, usted no me ha enseñado, ¿ah? Espérate, vamos a ver qué hay en el 8. ¿Qué hay en el 8? ¿Qué hay en el 8? Dice el 8. Aprece, son las raíces de la ecuación. Y tu ecuación te están dando aquí. 5X al cubo, más 4X al cuadrado, más 6X, más 2, igual a 0. Haga el valor de 1 sobre A, más 1 sobre B, más 1 sobre C. Te piden eso. Listo, chicos. Profe, A, B y C, dice que son las raíces. Ya. Si A, B y C son las raíces, chicos, si A, B y C son las raíces, ¿cómo calculo yo esa suma? A ver. Profe, en realidad esta suma es así, ¿no? A ver, vamos a sumar, ya. Suma de fracciones heterogéneas. ¿No? ¿Qué se hace, Profe, para hacer eso? A ver, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía? De frente. Mínimo conjunto, que A, B, C. A. A, B, C, en realidad, me queda A, B, C. A, B, C, en realidad, me queda A, B, C. A, B, C, entre C, me queda A, B. ¿Se acuerdan de eso, no? A, B, C, ¿te acuerdas de eso o explico de otra manera? Hablen. ¿Sí? Hablen, chicos, por favor, estoy corriendo, no puedo perder tiempo. Necesito tu apoyo, responda rápido. Sí se entendió. Sí, no, eso sí es básico. Suma de fracciones heterogéneas. ¿Está bien? Profe, voy a hacer, mira, hago mi estinta, mi carita, también, ya, como tú quieras. Ya. Profe, pero esto de arriba es, mira, parejitas, Profe. B, C, A, C y A, B, son parejitas, y el de abajo es el producto. Ah, ya, entonces, vas a reemplazar. Más, menos, más, menos. Profe, las parejitas, usted me dijo que parejitas era el de acá, el que acompañaba a ellos. Profe, este de la suma normal, esta era la parejita del medio. O sea, entonces, sería, más 6, sobre el A, que es 5. Y el producto, Profe, de abajo, este producto, este producto es el último sobre esto, pues, ¿no? Sería 5, menos 2, sobre A, que es 5. Listo. Ya está ahí. Profe, 5, 5, se van, los que están intercalados. Te quedaría, por la orejita, 6 por 1, 6. Y el menos 2 abajo. 6 entre negativo 2, menos 3. Y eso es tu respuesta. Eso es tu respuesta. Ah, ya, Profe, así nomás, así es dividiendo más. Sí, así nomás se hace eso. El 7 y el 8 lo acabo de hacer. ¿Ya? Otro, Profe, ya, vamos a mejorar el nivel. Profe, otro, ya, porque esto está muy papaya. Hacemos y mejoramos el nivel al problema. Número 2. El número 2 es otro modelo. ¿Qué dice el número 2? Las raíces de la ecuación. ¿Qué ecuación, Profe? Las raíces de esta ecuación. 4X al cubo, más AX al cuadrado, más BX, más C, igual a 0. Las raíces de esta ecuación, dice tu problema, son. O sea, sus raíces, toma. ¿Qué, Profe, cuáles son? A ver, aquí colocamos a tomar. La colocamos a cualquiera, ya. Que sea menos 2, que sea 5, y que sea menos, que sea fresco. Ellos son las raíces de la ecuación. O sea, ¿qué quiere decir que son las raíces, Profe? Que son los valores de X, pues. X1, X2 y X3. Ellos son los valores de X. Eso quiere decir. Ya, ¿qué te piden calcular en el problema? ¿Te están pidiendo calcular? A, ya, A más C. Te piden A más C. O sea, tienes que calcular cuánto vale A y cuánto vale C. En tu ecuación, ¿dónde está A? Aquí está A. ¿Dónde está C? Aquí está C. Entonces, vas a calcular para saber quién es A, Profe. A está en este lugar. Acá está. Y eso es suma, Profe. Suma. Para poder calcular la suma. En este lugar está la suma. O sea, estos valores los sumo. Menos 2. Más 5. Más 3. Los sumo. Los sumo. Eso dice que es igual, signo, Profe, más, menos, más, menos. Menos A sobre 4. Menos A sobre 4. Eso dice, Profe, la propiedad. Ya, resolviendo. Menos 2 más 5, 3. Más 3, 6. Tienes así. 6 igual a menos A sobre 4. Están dividiendo, vas a multiplicar 24 positivo. El menos lo boto al otro lado, saldría así. A igual a menos 24. Y ya encontré el A. Profe, el otro. Tengo que encontrar no solamente a A. Tengo que encontrar al C. El C, Profe, es esto. El último. El último. Este. ¿Quién es el último? Producto. Multiplico. Ah, ya. Entonces, estos valores multiplican. Menos 2 con 5 con 3. Lo multiplico. Eso, ¿quién es? Dice, menos A sobre 4. Menos A sobre 4. Ya, lo mismo, Profe, sí, lo mismo. Se va el menos con el menos. 2 por 5, 10 por 3, 30. Está dividiendo, pasa a multiplicar. 30 por 4, 120. El C vale 120 y el avión vale menos 24. Te están pidiendo suma. Suma los dos. Respuesta. Menos 24 más 120. ¿Cuánto es esa suma? ¿96? Se resta, ¿no? Menos 24 más 120. ¿Cuánto es esta resta positiva? Signo del mayor. Más. Esa resta positiva sería... 96. Y eso es todo. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ya, listo. Profe, continúa, continúa, continúa. Ya, pero, el 2 ya está. Otro, Profe, ya parecido, ya parecido, Profe. Ya agarré confianza, parecido, el 3. Están agarrando confianza, Profe, con todo, con todo, el 3. Hacemos el 3. El 3. Ya. ¿Qué dice el número 3? ABC son raíces de esta ecuación. X al cubo, menos 4X al cuadrado, menos 6X, más 10. ABC son raíces, y te dicen, calcula, al cuadrado BC, más AB al cuadrado C, más AB al cuadrado. Deciden calcular eso. ABC son las raíces. Profe, ya, si son raíces, algo debe salir acá. Ahora, factorizo, ¿quién se repite en todo? A, 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 B, 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 C, 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 A. Se repite ABC, Profe, lo votas. ABC. Se repite. ¿Quiénes te van a quedar? BC, lo has votado. Eran 2, te queda 1, sería A. Más. Profe, voté ABC, me queda un B. Más. Profe, me queda un C. Listo. ¿Qué es eso? Esto es producto y esto es suma. Profe, esto es producto y esto es suma. Ah, ya, entonces, voy a colocar acá mis divisiones. ¿Cierto? Ya, producto, Profe, ¿cómo es producto? Coloca tu signo. Más, menos, más, menos. El último era producto, Profe. Menos 10 sobre 1. Menos 10 sobre 1. La suma, Profe, la suma era eso. Entonces, esto va a estar. Menos por menos, más. 4 sobre 1. Menos por menos, más. 4 sobre 1. Ya salió. Sí, ya salió. ¿Por qué? 1 por 1, 1, me interesa el 1. Menos 10 por 4. Menos por más, menos. 10 por 4. Y eso es tu respuesta en el número 3. Eso es tu respuesta en el número 3. Listo, Profe. ¿Qué da? ¿Qué da? ¿Otro más? Otro más, 4. En el 4 ya es necesario productos notables. En el 4 ya es necesario productos notables. Hemos trabajado, no sé si hemos trabajado, no me acuerdo. El 4. ¿Qué dice el número 4? Dice así. Si el conjunto solución de la ecuación que se muestra a continuación, x al cubo menos 2x al cuadrado más 3x menos, menos 4 igual a 0. Ahí está su ecuación. Dice su conjunto solución. Su conjunto solución es alfa, beta, zeta. ¿Qué quiere decir eso? Que alfa, beta y zeta son los valores de x. Eso quiere decir. Siga, Profe. Siga. Aya dice, calcula alfa al cuadrado más beta al cuadrado más beta al cuadrado. ¿Qué hacemos ahí? Eso hemos hecho en el círculo, creo. Productos notables estamos reforzando. Ya te dije ya que eso viene siempre. ¿Ves? Ahora, Profe, ¿cómo hacemos esto? Mi fórmula de un trinomio al cuadrado. Fórmula, Profe, mi fórmula de un trinomio al cuadrado es así. Esta es fórmula, este es producto notable. Cuando tenías 3 y lo elevabas al cuadrado, te daban así. El primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el tercero al cuadrado. Más doble producto que tiene de las parejitas que se formaban. Alfa con beta, beta con teta y alfa con teta. Lo que acabo de colocar ahorita solamente es el producto notable de un trinomio cuadrado. De un trinomio al cuadrado. Es todo esto, es así como tú lo dices, ¿no? Fórmula, sí, es tu fórmula. De un trinomio al cuadrado. Así se hace. Esto es pláneo, Profe. Pláneo mi fórmula, eso está en mi cerebro, lo pongo acá. Una vez que lo tengas ahí, vas a reemplazar los valores que tienes. Esto es la suma. Como alfa y beta son las raíces, esta es la suma. Profe, coloco más, menos, más, menos. Esta es la suma, Profe. La suma es este lugar. Menos por menos, acá está uno. Menos por menos, más. Dos entre uno, dos. Repito. Esta es la suma. Menos por menos, más. Dos. Dos entre uno, te dividen, ¿no? Dos entre uno, dos. Esto es dos. En el cuadrado al cuadrado. Igual. Ahora, sigamos. Profe, esto de acá no sé. Déjalo saber cómo está, porque tú no sabes. Más dos. Profe, todo esto es la suma de parejitas. Y la suma de parejitas, en la ecuación hemos quedado, Profe, que era este lugar. La suma de parejitas. Más tres entre uno. O sea, tres entre uno, tres. Ahí coloco tres, porque eso es tres entre uno. Ya salió, sí. Ya salió ya. Dos al cuadrado es cuatro. Dos por tres, seis. Pasa a restar, menos seis. Y ya salió. Ya salió. Cuatro menos seis, menos dos. ¿Está mal planteado el problema? Bueno, para que salga negativo, sí, ¿no? Porque cuando tienes positivo, tienes que salir de positivo. Pero, ¿qué podemos hacer? Ya salió. Ya salió. Profe, ¿esta es mi respuesta? Sí, esa es la idea para que hagas el cuatro. Siga, Profe. Me queda ocho minutos, nueve minutos para acabar. Tengo que hacer uno más o dos más. A ver, Profe, ¿qué más? Ya hice esto. El uno, dos, tres, cuatro. Siete, ocho, dejé como tarea. Tarea, me falta uno más o más, dice. Ya, once. El once, Profe. El once. El último ejercicio de tarea que voy a dejar. El once. El once, Profe. ¿Qué dice el once? Si dos raíces de la ecuación. Uy, este está más yuca. Si está más yuca. Si dos raíces de la ecuación dice. Cinco X al cubo. Más AX cuadrado. Más B. X más C. Igual a C. Dos raíces son, dice. O sea, sus raíces son. ¿Cuáles son sus raíces? Ya, vamos a colocar. Digamos que una raíz es dos y la otra raíz es uno más raíz de dos. ¿Está bien? Profe, dice negativo. Ya, cambiamos. Cambiamos. Como quiere parecer ya. Uno menos raíz de dos. Haya el valor de A más C. Te piden A más C. Ya, ¿qué hago? Mira, mira lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Profe. Entonces, solamente sucede eso, chicos, con raíces racionales. Esta es la propiedad de paridad. ¿Cómo, profe? Si tú tienes una raíz que es de esta forma. Esta es propiedad. Tómalo así. Es propiedad. Tú puedes encontrar la otra raíz. Profe, son tres raíces. Uno, dos. Me falta uno. Sí. Lo puedes encontrar sin hacer otra operación. ¿Cómo lo encuentro? Fácil. La tercera raíz va a ser su pareja de él. Igualito. Pero en este caso, con signo positivo. Listo. Ya están las tres raíces. ¿Profe, está bien? Sí. Si te da una raíz, dice cinco más raíz de tres. Ya. Su pareja de esto, ¿quién va a ser? Cinco menos raíz de tres. Propiedad. Es paridad de raíces cuando te dan así. Raíces racionales. Si te dan raíces imaginarias, por ejemplo, así. La dos más imaginario. También se cumple acá la paridad de raíz. La otra raíz será dos menos y. Dos más y, dos menos y. ¿Está bien? Eso es propiedad de paridad, por si acaso. ¿Ya? Entonces, cuando veas con raíces así, tu raíz, con raíces radicales, puedes trabajar de esta manera. ¿Ya? Ya, profe, entonces ya tengo las tres. Sí. Te habían dado esto para que puedas conseguir el otro por la propiedad que te acabo de decir. Ya. Ahora sí. ¿Qué hago, profe? Igual que has hecho con el otro problema. Con el número cien. No sé qué número es, entonces. Ah, vamos a calcular A y acá está A. Profe, más, menos, más, menos. Profe, este es suma. Suma. Este lugar es la suma de los tres. Ya, suma. Lo hacemos directamente, ¿ya? Suma. Dos más uno, tres. Más uno, cuatro. Menos raíz de dos. Con raíz de dos, los sumas se van. ¿Listo? Esta es la suma de los tres, de las tres raíces. ¿Y cómo se encuentra la suma, profe? Así, ¿no? Fórmula. Menos A sobre cinco. Menos A sobre cinco. Profe, está dividiendo, pasa a multiplicar 20. El negativo lo mando allá, sería menos 20. Eso es A. Profe, el otro. El otro. Para calcular el C, profe, es el de acá, el último. Producto, profe. Producto, ya. Producto, esto es producido. Multiplica, profe. Acá va a ser más trabajoso. Profe, mira. Multiplico los tres. Dos. Voy a multiplicar con uno menos raíz de dos. Y voy a multiplicar con uno más raíz de dos. Lo multiplico los tres. Y esa multiplicación, viste, según la propiedad, menos C sobre cinco. Y con eso, profe, voy a calcular C. Y una vez que ya sepa C, ya salió todo. Ya. Pero esto, profe, mira, a ver. Esto es diferencia de cuadrado. ¿Te acuerdas? Cuando tenías suma y resta. A ver, profe, este nos cae. Hacemos esta parte. Suma y resta. Multiplicación. Eso se convertía por producto notable. El primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ese es producto notable. Lo del círculo hemos trabajado también. Estamos trabajando eso. Y te dije que siempre se utilizan esas propiedades. Ya, profe, profe. Pero yo no estoy en el círculo. Igual. Lo hemos trabajado en clase. Cuando llegamos a productos notables. Tienes que recordar. Suma y resta se transforma así. Ya. 1 al cuadrado, 1. Raíz se va con la potencia. 1 menos 2. Menos 1. 1 menos 2. Menos 1. Profe, acá sale menos c sobre 5. Menos se va con menos. Está dividiendo, pasa a multiplicar. 2 por 1. 2 por 5. 10. Profe, me piden la suma. A con c. Suma, profe. A con c. Menos 20 más 10. Eso es tu respuesta. Menos 20 más 10 es menos 10. ¿Está bien? Y eso sería todo por el día de hoy. Chicos. Eso es todo. Voy a llamar asistencia. Me mandas por chat con tus respuestas. No te olvides. Mientras voy llamando asistencia a 1 por 1. A ver, ¿dónde estás? Acá está. Uy. Todo así esto. No hay más asistencia. Ahí oí eso. Alca, Tatiana, ¿está? Está a ti. Ahí está Tatiana. Uy, Tatiana, sí está. Háblate, fíjate. Tienes que hablar. Así está, sí. Leidy Alfaro, ¿sí le he visto su carita por ahí? Presente. Ahí lo he visto. A Sheila, si no lo he visto. Zarela, también lo he visto su carita por ahí. Jeremy, debe estar ahí con la otra. ¿Qué? Dayana. Creo que también está. Presente. Karekis, ella debe estar por ahí comiendo, comiendo, comiendo. Mildred Carrillo, no sé qué será de su niño de ahí. Kajaira, también he visto su carita por ahí. Dani, ¿se habrá jugado o sigue acá en clase? A ver, Dani ha sido en clase. Sigue en clase, Dani. Naomi, no sé si estará ahí o sí. ¿Está ahí, Dani? ¿No me? ¿O no hay en dirección? No, 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 no está, no está. ¿Dónde está? ¿Dónde está la verdad Naomi? También que está en el canchón, haciendo su vacuna. Naomi. Angelí, no sé si diga. Ricardo, debe estar con Angelí por ahí paseando. Ángel, debe estar ahí de violín, de violinista. Joseph, si está en línea. Kenel, ahí debe estar, como ya lo he visto creo. Miguel Malma, Miguel Malma, si no me acuerdo. ¿Está ahí? Miguelito. ¿Dónde está? No está Miguelito. Semillito, ¿qué se había subido? Faltó. Angelina Malmita, ahí está. Si está. Camila también está. Y ya está.